Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susana Herrera y hoy me encuentro en Lexington Oaks Golf Course y Omari's Bar & Grill. Y me encuentro con Anastia Lomari, propietario de ambos, del Golf Course y del restaurante. Muchas gracias por estar aquí en Neighborhood News & Wine. Muchas gracias por tenerme. La gente está acostumbrada a Lexington Oaks, diferente. ¿Qué tenemos ahora de nuevo? ¿Qué inversiones se han hecho en el último año? Bueno, Lexington Oaks es un campo de golf que es muy llamativo, es un campo de golf que es muy amigable al golfista. Y de verdad, una de las partes que son bastante importantes para un golfista es el green. Entonces, el primer cambio que hicimos es que pusimos greens nuevos, con un pasto nuevo. Hicimos algunos rediseños de los greens, pero yo creo que ese es el cambio más importante. ¿Cuánto tiempo tarda, por ejemplo, para los greens llegar a ese punto perfecto donde la gente se sienta absolutamente confortable y diga, estos greens son los mejores que tenemos en el área? En este momento, yo creo que los greens ya están bastante buenos. Todavía no están en su punto óptimo. Yo creo que se demoran otros seis meses, pero ya son greens que son bastante jugables y bastante interesantes. Yo creo que hoy en día tenemos los mejores greens del área, sin duda. Hablemos del restaurante. Omaris Bottom Grill ha incorporado algo muy diferente a lo que había antes en Lexington Oaks. ¿Qué es eso que usted dice es totalmente diferente y especial a ese lugar completamente agradable y tener una experiencia diferente? Lo primero que hicimos es rehacer el lugar. Es un lugar que hoy es bastante atractivo, es un lugar que es bastante amigable, pero más que todo es un lugar donde cocinamos con ingredientes frescos. Todo lo que cocinamos en ese restaurante es totalmente fresco. ¿Qué receta? ¿Qué es lo que más le gusta del menú? Bueno, yo creo que en el menú tiene un poquito de todo, ¿cierto? Tenemos las famosas hamburguesas, estamos en Estados Unidos, hay que tenerlas, ¿sí? Pero también tenemos unas ensaladas espectaculares. Tenemos el Lexington Bowl, que yo creo que es un plato vegetariano, que hoy es una tendencia que cada vez está creciendo. Que también le puedes adicionar cualquier tipo de carne si quieres. Pero además lo que nos hace especial es que todos los viernes yo mismo estoy en la cocina y hacemos especiales. Como por ejemplo, ¿qué tipo de especiales? Bueno, tenemos bastantes especiales. Hago muchas pastas, me gusta mucho la pasta, pero también me enfoco mucho en la cocina francesa, porque eso es mi, digamos que mi background. Y hacemos un filé con diferentes salsas, como la que hice en la demostración que hicimos. O también hacemos pollos con un pollo a la naranja, por ejemplo. ¿Los horarios de atención están abiertos todos los días o no? Estamos abiertos de almuerzo, de martes a domingo, y estamos abiertos de comida miércoles, jueves y viernes. Y lo más interesante es que cualquier persona puede venir a disfrutar en Lexington Ox Golf Course. No importa si la persona juega golf o no, puede venir al restaurante, está abierto al público. Y es un lugar extremadamente agradable y la comida absolutamente deliciosa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por acompañar. Les habló Susana Herrera en compañía de Ana Salomari, propietario de Umaris Bar & Grill.